Que venga el mundo a juzgar al que ama y a quien necesita paz El que no tiene remedio de ser lo que no se esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte, me pinto Lo que vivimos y te asusté Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y quien se queda lo que construimos Y lo que no destruimos Que venga piel invisible valiente a adorar tu pasado Que venga y quita el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas tantas de brillación de piel Que después vaya con que es una vida Que el momento se queda en reto Que yo de amarte No, 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 me pinto Lo que vivimos No, 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 me pinto Me pinta Lo que vivimos Y, lo que vivimos Y ahora vivimos Lo que vivimos Y ahora vivimos Quiere lo maestro Sé que el maestro Que yo te amaré No me ha escrito Lo que vino Fui tan, señor Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero